A competir, Edén Reyes, Aka, Danilo Egas, Aos. Se prepara, Marmorante Aka, Isaac Iturralde, Aos. La final, a competir, Calderón Garizón, Aka, Salvador. A competir, Aka, Marmorante Aka, Isaac Iturralde, Se prepara, Ángel Treballos Aka, Seide, Edén Reyes, Aka. A competir, Aka, Ángel Treballos. A, Seide, Edén Reyes, Se prepara, Marmorante Aka, A competir, Categoría 12 y 13 años, Aka, Juan Carlos Chávez, Aka, Eni Soparra, Aka, Luis García, Aka, Carlos Rodríguez, Aka, Andy Michal, Aka, La humanidad A Hislano, Aka, San Micha, Aka, I져, Edén Reyes, Aka, Terminato A Swe��kissora, Aka, Avalha, Aka, Heiss, Ako顯, Aka, kidna車a, Aka, advocates, Aka, cultura, Aka, Anitta, Aka, durant Havra, Ata, Bruno Leyes, Aka, 90 Tzza, 320 Tchoporía 12 y 14 años, Aka, Indignato A Heiss, Aka, hija 2 jun gid falar, alexis, Aka. No, no es hora. 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 Se prepara, Aka. Erika Cusilema, Erika Cusilema, Aka. Carla Calvario, Estado. ¿Qué pasa? No hay fluke No hay fluke No hay fluke ¿Para qué pasa? Pero no dijiste que no me quedaste con el mince Pero lo que pasa es que se muera y se muera y se muera enseguida Dinero es un minuto Hay un minero 10 de grado Pero igual a ese que ella se puede coger ¿Para qué pasa? 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 Se les recuerda a los señores entrenadores Y a los señores competidores Antes de cada ronda Venir a dar un abrazo Pero por mario será desalificado Buen No 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 V No 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 ¡Gracias! 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 Si quieres ir bien, si, mico. Aquí, escúchame, ¿qué tienes aquí? 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 Aquí, escúchame, ¿qué te tienes aquí? Aquí, escúchame, ¿qué tienes aquí? ¡Gracias! 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 Segunda llamada, Oscar Martínez. ¡Gracias! Tercera y última llamada, Oscar Martínez. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.